El reverendo Padre conciliario de la agrupación de hermandad y comprobidad de Ronda, y dignísima señora alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Ronda, dignísimas autoridades civiles y militares, hermanos mayores de las hermandades de pasión y gloria de nuestra ciudad, señores oficiales de la Junta de Gobierno de la agrupación, pregoneros de la Semana Santa de Ronda del año del señor 2024, señores presidentes de méritos, señor conciliario, reverendo Padre conciliario, don Alonso Roto, señor presentador del cartel, don Andrés Mateo Barea, representante de la Fundación Unicafa Ronda, don José Cabrera, raso de la vera, autor del cartel oficial de la Semana Santa de Ronda, medio de comunicación, cofrabe, amigo de todos. Lejanos aún del comienzo de una nueva corema, el palpitar de emociones se empieza a notar en la planificación del calendario de las diferentes hermandades, las cuales se sumergen en la preparación miliculosa de sus actos, cultos, ensayos, los sentimientos de festación, reflexión y fervor se entrelazan en el ambiente, mientras las casas de hermandad se llenan de una atmósfera única. Los actos, cultos y ensayos de las hermandades los llevan a cabo en un sentido de propósito compartido. Las diferentes juntas de gobierno dedican tiempo y esfuerzo para asegurar que cada detalle esté cuidadosamente planificado, desde la preparación de los altares de culto hasta la organización de las naciones de penitencia. La colaboración y la humildad de los pofrabe fortalece el lazo espiritual que los une. La previa a la Semana Santa no sólo implica preparación logística, sino también el cultivo de una conexión profunda con las creencias que dan significado a nuestra fe. Cada miembro de la hermandad encuentra en estos días una oportunidad para reflexionar y compartir, acercarse a su titular y prepararse para la celebración de la semana más importante de cristianos. Así, la cuarema se erige como un camino de renovación que lleva consigo la promesa de la resurrección, ira y la esperanza. Las hermandades desempeñan un papel crucial tanto en la sociedad roteña como en la Iglesia, siendo virales que sustentan valores, tradiciones y vínculos comunitarios arreglados en la fe. Fomentan la fe a través del culto o las celebraciones litúrgicas. Llevan acciones caritativas, fomentando el amor fraterno y promoviendo la justicia social. Y, por supuesto, trabajan la formación. Prueba de ello es en la escuela de teología, donde casi toda la totalidad de sus alumnos pertenece a hermandades. Las hermandades no solo son elementos claves de la práctica religiosa, sino también se convierten en agentes de cohesión social y promotores de valores cristianos en la sociedad y en la Iglesia. Su labor contribuye a mantener viva la fe. Por todo ello, es por lo que la agrupación de la hermandad y cofradía de Ronda convocan hoy aquí, para presentar el cartel de la Semana Santa de Ronda para el año del Señor 2024. En este momento, cedo la palabra a nuestro hermano secretario, don Jesús Lozano, que dará la lectura del ato. Buenas noches. En la ciudad de Ronda, siendo las 21 horas del día 27 de septiembre de 2023, se reúnen en sesión ordinaria los miembros de la Junta de Gobierno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda. En la sede de esta agrupación, cita en calle Almiña Número 62 Bajo, con el objeto de tratar entre los puntos del orden del día la elección del autor del cartel oficial de Semana Santa de Ronda para el año del Señor 2024. El señor presidente de la agrupación, junto con su actual Junta de Gobierno, ha tenido siempre entre sus objetivos la continuidad en la realización de una obra histórica que planea, en este caso, la Semana Santa de nuestra ciudad. De esta forma, con el paso de los años, esta corporación se está dotando de una importante colección de obras de arte que no hace más que aumentar la riqueza y el patrimonio de la Semana Santa rondeña. Es por tanto que, con el acuerdo total y unánime de la Junta de Gobierno, se decide encargar nuevamente una obra histórica que anuncie nuestra Semana Santa para el año del Señor 2024. Dicho encargo recaerá sobre un artista que contará con total libertad, por parte de esta Junta de Gobierno, acerca de la temática costada y el titular o titulares que presida el cartel. Para el presente año, tras varias intervenciones y debatir las opciones con las que se contaba, la Junta de Gobierno de la agrupación del malvado y cojadillo de Ronda decide unánimemente, por su maestría, delicadez y buen hacer, que la persona encargada de la realización del cartel oficial de la Semana Santa de Ronda de 2024 sea don José Cabrera Lazo de la Vega. José nació en Sevilla en el año 1974 y cursó sus estudios en la Escuela de Arte y Oficio Artístico de Sevilla, siendo uno de los autores más prolíficos y reconocidos de los últimos años. Algunas obras de su exceso currículo son Pintura conmemorativa de la Virgen de la Victoria de Sevilla, Armandad de la Sigarrera, con motivo de la coronación de 2018. Participación en la exposición Rocío Centenario, organizado por la Hermandad Madrid en Jerez de 2020. Pintura para la portada del boletín de la Hermandad del Buen Fin de 2021. Cartel del Centenario de la Coronación de la Divina Pastora de los Cazuchinos de Sevilla de 2021. Cartel de la Semana Santa de Alcalá de Guadaira de 2022. Cartel Anunciador de la Romería de la Victoria de Marcos. Cartel Anunciador de la Romería del Rocío de la Hermandad Madrid al Monte de 2021. Cartel Anunciador de las Glorias de Sevilla de 2022. Cartel Anunciador de la Semana Santa de Córdoba de 2023. Cartel Anunciador de la Salida Profesional de la Divina Pastora de Estrellana. Y Cartel de la Navidad en Sevilla de 2023. Y para que así conste disfrutar los efectos oportunos, se firma el presente acta en el lugar y fecha reseñado al comienzo. De todo lo cual, como Secretario de EFE, con el disto bueno del señor Presidente. Muchas gracias, Jesús. Conocido el acuerdo, adoptado en su momento por el órgano de gobierno, quiero agradecer públicamente a José Cabrera, autor del cartel, su disposición, su entrega y su cariño cuando se le propuso la idea de pintar el cartel de Rola. Agradecido en mi nombre, de la Junta de Gobierno de la Educación. Muchas gracias. Es el momento de centrarnos en presentar el que será el cartel oficial de la Semana Santa de Rola. Para ello, nos acompaña nuestro hermano, don Andrés Mateo Barea, miembro de Junta de la Educación del Mandado y Cusajero de Rola. Andrés, tuya es la palabra. Gracias, señor Presidente. Jesús, mirando con tierna compasión a su madre, que lloraba junto al pie de la cruz, la encomendó al cuidado y protección del discípulo amado con esas palabras. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. A la hora de nona, o sea, como a las tres de la tarde, sobrepujando la más luchosa exclamación de sufrimiento físico, soñó de la luz central un fuerte grito que hirió las pardones a tu vida. Esa voz decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Más tarde, con reverencia, resignación y alivio, se dirigió a su padre diciendo, Padre, en tu mano y poniendo mi espíritu, inclinó la cabeza y voluntariamente entregó su espíritu. Reverendo señor don Francisco Sánchez Sánchez, conciliario de la agrupación y hermandad de Costa Vía de Ronda, y justicia y natural de la red de la ciudad de Ronda, doña María de la Paz Fernández Novárez, señor presidente de la agrupación y Costa Vía de Ronda, don Francisco Jesús Luis Arrocha, milísimas autoridades civiles y militar, hermanos mayores y representantes de las distintas hermandades de pasión y joven, oficiales de la Junta de Gobierno de la agrupación, señor presidente mérito de la agrupación, señor tregonero de la Semana Santa de este año, señor autor del pacto oficial de la Semana Santa, clero de Ronda y la cerradina, familia, estrade, hermanos solos. Aun con el sabor inundable de un dulce típico navideño, nos encontramos hoy aquí, para dar a conocer el cartel de la Semana Grande de Ronda. Dicho cartel nos avisa y nos anuncia que la Semana Santa está a la vuelta de aquí. Nos avisa de que es hora de esta tarde del armario de la junta y del costado para acompañar al señor y al origen iluminando su camino. Nos anuncia que nuestras imágenes van a recibir el culto quemando en su perspectiva reina. Nos avisa que debemos blanquear nuestra fachada ante el próximo paso de la imagen. Nos anuncia que llega el momento de limpiar la palabra, disponer flores, té del incienso como ofrenda a nuestra bendita imagen. Nos avisa y nos anuncia que ahí está la Señor, advirtiendo la proximidad de los días en que recordaremos la pasión, muerte y resurrección de nuestro cielo. Majestuosa, dulce, señorial, que la reina del cielo, es paloma y rosalas, es amargura y consuelo, es esperanza, del mayor dolor y de buen amor, es peor y el dolor, es amparo y es angustia, es de la soledad y la soledad, es lo de los rocíos, es auxilio, es cabeza y es amor, es la paz, nuestro Señor. Y como relojillo del tiempo, así lo marca, llega la semana salida, porque no hay quien como tú, para lograr los recuentos de niños, de mayores, de los que vienen a vernos, de los que siempre en esa esquina, y en ese mismo momento, cumplen el rito de ver, pasar al marido. Los naranjos en la plaza, y las calles en calada, los geranios en los barcos, para ti, semana salida. Una saeta en el aire, rompe el llanto en la manutada, y la abuela en los domicillos, para ver desde su casa, como pasa un monedillo, su nieto, fruto de su ventreña. Ya suenan tambores y cornetas en la banda, se preparan las cuadrillas, y repican las campanas. Ha sido sin daño en cuenta, de que los meses pasaban, cuando de pronto hemos visto, nuestras únicas planchadas, y hemos vuelto a ser un niño, hemos vuelto a la infancia, y hemos vuelto a la ausencia, de los gozales que faltan. Por eso, porque no hay quien como tú, que te gane el sentimiento, nada como tú, para citarnos en este encuentro. Abrimos el telón de la gloria, de siete días intensos, que con amor, con amor y cariño, sus tradiciones levantan, de gozales que te quieren, que te rezan y te cantan, de una pasión que en ronda, se llama Semana Santa. De la Semana de Pasión, podría extenderme mucho, pero en esta pasión, permítame que me detenga en el bien de Santa. Ese bien en el que en mi caso, por fe, mi padre me enseñó la oración, la reflexión y la devoción. Y a cada año comienza la iglesia de Santa Cecilia, cuando la hermandad de Cristo, de los remedios, y Nuestra Señora de las Angustias, se dispone a ser su estación de penitencia. Virgen de las Angustias, luz de esperanza, en tu mirada se refleja la fortaleza cabal, entre lágrimas y ruedos te veneramos, tu presencia en nuestras vidas, siempre en el amor. En cada verso y oración, te rendimos homenaje, Virgen de las Angustias, en tu nombre, nuestro viaje, que tu amor infinito, nos envuelva con gracia, y en tu dulce presencia, nos surja la desgracia. El cartel que vamos a descubrir a continuación, simboliza la profundidad, y la devoción de nuestra Semana Santa. Este diseño, es más que una obra visual, es un puente entre los sagrados y los estéticos, de la traducción y de la agredibilidad. Que este cartel, no sea solo de representación gráfica, sino también, un recordatorio de la ausencia, de la Semana Santa en nuestra vida, y pide la reflexión, unidad, y un compromiso renovado, por los valores, que en esta Semana Sagrada, nos enseña. Muchas gracias. Aplausos. 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 tu tiempo, tu entrega y dedicación cuando se te propuso la tarea, es verdad que no dudarás. Así que muchas gracias. Ahora pasamos a descubrir el cartel oficial. Para ello, luego la presencia de nuestra alcaldesa, doña María de la Paz Fernández de Bato y el hermano mayor de la hermandad de las Angustias, don Antonio Ruiz Cabrera. Gracias. 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 La presencia, don José Cabrera, para que nos dé unas pinceladas de la orden. Antes que nada, muy buenas noches a todos. Quisiera agradecer a la agrupación del mandado de la esforzaría de esta ciudad del sueño por confiar en mí para la realización de esta fecha, que anuncia ya su semana grande. Voy a ser libre de la zona de prisión, que la obra habla por sí sola. La obra está realizada en técnicas mixtas, en este caso óleo y acrílicos o con la tabla. En la misma posición se ordena de una forma claramente triangular y lleva por título Angustias Pañas de Ronda. Envueltos en el crepúsculo de la noche que cobija la luna de Nisán, la primera luna llena que nos trae la primavera, se nos muestra el imponente conjunto de la Virgen de las Angustias para anunciarnos que la semana de pasión, la semana santa de Ronda, ya está cerca y que los atributos de la crucifixión, como la obra de Espina, los clavos a la propia cruz, componen la tipografía del papel. Una madre rota de dolor que parece querer hacernos comprender que el sacrificio de Jesús, aquel Mesías que paticinaba en el Antiguo Testamento, ha tenido lugar por y para nuestra salvación. Una madre que sostiene el cuerpo yacente de su hijo descendido de la cruz, que reposa sobre su regazo, envuelto en el paño de la agonía que es testigo del sufrimiento que Dios Padre quiso para él. Y que año a año debemos rememorar. Un paño que es espejo del Evangelio. Un paño que refleja el amor de Dios y el pecado del hombre. Donde se mira coqueta, salvadora de su belleza, la siempre patuladora ciudadana de Nuna. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José. Estamos contentos de que tu obra ya esté aquí con nosotros en RONOS. Gracias. Nuevamente agradecerte tu trabajo y tu amabilidad y sobre todo tu cercanía con nosotros. Gracias. Continuamos con el acto. Es ahora turno de intervención de nuestra alcaldesa, que se dirige ya a RONOS. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. La verdad es que estoy sorprendida gratamente por el cartel. Enhorabuena a la autónoma Escabrera. Enhorabuena también a la hermandad de las Angustias, que creo que su cartel es precioso. Yo no sé si lo veis bien, pero cuando os vayáis acercando veréis que casi parece una fotografía lo que está bajo la Virgen de Jesucristo. Y es magnífico. Es para verlo tranquilamente y admirarlo. Así que enhorabuena. Nuestra Semana Santa tiene un gran cartel anunciador y eso para mí es una satisfacción. Bueno, este año además un poco pronto porque la realidad es que casi los bellos amados están saliendo de ronda. Y estamos sentados aquí y yo diría que es de los primeros años que nos hacemos frío también, ¿verdad? Estamos muy a gusto en esta sala. Prometo que este año vamos a abordar el tema de la climatización de la Iglesia del Santo Domingo para que podamos utilizarla en invierno sin pasar demasiado frío. Pero yo creo que en este caso quiero felicitar como siempre a la ocupación de hermandades, a todas las hermandades, por el gran trabajo que se hace, por haber decidido que cada año una obra pictórica de gran relevancia de nombre e imagen a nuestra ciudad. Y creo que eso es atesorado en un magnífico patrimonio que siempre formará parte de la educación, pero también de ronda. Y cada año hay una sorpresa grata y una sorpresa de relevancia que da nombre a nuestra Semana Santa, que es importante con nuestra Semana Santa, sin comparaciones, es una Semana Santa de interés turístico nacional dentro de la Iglesia, nos visitan muchísimas personas durante esta semana, y no solo estamos hablando de todos los cristianos que nos reunimos en torno a la semana más importante, probablemente, de nuestra creencia, sino también desde el punto de vista de tradiciones y de culturas que formáis cada uno de vosotros, y que gracias a vuestro trabajo, a vuestro tesón continuo, podremos hacerlo, igual a las hermandades del oro. Ahora tenemos la Virgen de la Paz el día 24 y estamos prácticamente a las puertas de que comience su novena. Pero a todos, en general, yo quiero agradeceros vuestro labor, vuestro cariño, vuestro tesón, vuestro trabajo diario, para que esta tradición continua y estas tradiciones cristianas sigan siendo para nosotros de las semanas más importantes de nuestra ciudad. Hablábamos el otro día, precisamente, de una de las comisiones que se organizan de varios eventos, de la importancia que tiene probablemente esta semana, que es la más grande de todas las semanas, desde el punto de vista turístico, para Ronda, y, por tanto, económico. Y eso dejo yo. Pero para mí, yo creo que siempre lo he dicho como cristiana, creo que tiene un valor mucho más trascendental que todo eso. Y estas actividades que se hacen previamente son interesantes. El hecho de que se presente ahora también es un motivo para nosotros importante en la presentación de CITUD, porque la agrupación de este año presentará el cartel. Hay otras ciudades que lo hacen y creo que para nosotros también es muy importante llevarlo, presentarlo, donde se va a decidir todo el año que se ubica en nuestra ciudad. Y creo que es un acierto también haber adelantado esta fecha y poder llegar con nosotros para su presentación. Y yo, especialmente, este año, quiero dar las gracias al presidente de la agrupación de Hernández, que, como ya sabemos, este año termina su mandato. Y yo quiero agradecerle en nombre del Ayuntamiento, pero también en nombre de toda la ciudad, todo el trabajo que ha hecho, que no ha sido fácil, porque, además, su primer mandato lo pilló en plena pandemia. Y creo que ha hecho una gran labor, un gran trabajo. Siempre ha estado a disposición de la ciudad. Y yo, especialmente, quiero agradecerle de corazón todo lo que ha hecho por la Semana Santa de Ronda y por nuestra ciudad. Muchas gracias, Fran, y espero que te vaya bien, aunque no me iremos viendo, porque la demanda de las angustias, probablemente, tendrás que seguir ahí. Así que muchas gracias, Fran, por todo tu cariño. Y a todo el equipo que acompaña a Fran, que está hoy aquí, que han hecho posible todas las Semanas Santas, que han sido gloriosas y que han dejado siempre un buen sabor a todos los rondeños y a todos los que nos visitan. Así que comenzamos el año con una gran semana. Yo creo que esta semana ha sido una semana muy importante para Ronda desde todos los puntos de vista. Pero creo que inicia ya el final de la semana con, para nosotros, uno de los actos, como he dicho, más importantes, que es la presentación del tercer anunciador de nuestra Semana Santa, que para nosotros, y creo que para Málaga y para Andalucía, es de las más importantes. Así que cuidémosla, trabajémosla juntos y, sobre todo, sintámonos orgullosos de todo el trabajo que hacemos para que cada año sea más y mejor, en este caso, que podamos hacer. Así que enhorabuena a todos que seguir trabajando juntos por engrandecer la UMA. Muchas gracias y buena noche. Muchas gracias, alcaldesa. Yo también quiero agradecer, por supuesto, las motivas palabras que has tenido hacia mí. Y, por supuesto, el que estés aquí un año más, no has dejado de estar de nuestro lado, acompañándonos. Y, por supuesto, pues, del lado de la hermandad de nuestra ciudad. Así que, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a todas nuestras hermandades su compromiso y su trabajo por la Semana Santa. Y, por supuesto, agradecer a sus hermanos mayores el apoyo a nuestra corporación. Deseo, especialmente, también, agradecer a la Junta de Gobierno de la agrupación su trabajo, su compromiso y su esfuerzo. Agradecer, igualmente, al excelentísimo Ayuntamiento de Ronda, al delegado de Turismo, por cedernos este espacio maravilloso año a año. Y gracias a la Fundación Unicada Ronda por la colaboración en la edición del cartel. Gracias, también, a nuestro hermano Paco por su inestimable ayuda logística a la hora de organizar el acto que está ahí, al pie del cañón. Siempre. Y gracias a nuestros colaboradores, a los medios de comunicación, por la labor de infusión que hace por la Semana Santa y, por supuesto, por la gloria. Y a todos los presentes, hermandades, autoridades, civiles y militares, gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias. 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 Gracias.